No te busqué pero siempre te estuve esperando Yo necesito de ti gracias por regresar Es lo que importa, todo está claro Y lo dañado se pudo arreglar Los que se alegran del balajero Háganse a un lado y aprendan a amar Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien Desde que tú volviste aquí está todo bien Todo bien, todo bien, todo muy bien mi amor Regresaste y ya nadie es más feliz que yo ¿Por dónde andabas? ¿Pa' qué pregunto? Si lo importante es que estamos juntos Buscar culpable no sería justo Justo es que me ame como te amo yo Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien Desde que tú volviste aquí todo está bien Todo bien, todo bien, todo muy bien mi amor Regresaste y ya nadie es más feliz que yo Vamos Jimmy Pícale, pícale ¡Adiós! 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 Música Dame tu risa, toma mi canto Dame un te quiero, venga un te amo Dame ese beso, toma mi abrazo Que solo Dios nos podrá separar Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien Tú volviste a mi vida y está todo al cielo Todo bien, todo bien, todo muy bien mi amor Regresaste y ya nadie es más feliz que yo Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien Desde que tú volviste aquí todo está bien Todo bien, todo bien, todo muy bien mi amor Regresaste y ya nadie es más feliz que yo Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien Desde que tú volviste aquí todo está bien Todo bien, todo bien, todo muy bien mi amor Regresaste y ya nadie es más feliz que yo Ay, 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 ay